Estamos de fiesta Ya somos más de 100.000 suscriptores en el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales 100.000 almas 100.000 creyentes 100.000 personas que aman a Dios Nos alegra compartir nuestra fe con usted Seguiremos acompañándonos Crearemos más y mejor contenido Ayúdanos a crecer más Suscríbete y comparte nuestro contenido 100.000 gracias por hacer parte de nuestra familia 100.000 bendiciones para todos ustedes Gracias Del Evangelio de San Mateo en el capítulo 18 En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Maestro, si mi hermano me ofende ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó No solo hasta siete Sino hasta setenta veces siete Entonces Jesús les dijo El reino de los cielos Es semejante a un rey Que quiso arreglar cuentas Con sus servidores El primero que le presentaron Le debía muchos millones Como no tenía con qué pagar El Señor mandó Que lo vendieran a él A su mujer A sus hijos Y todas sus posesiones Para saldar la deuda El servidor Arrojándose a sus pies Le suplicaba Diciendo Ten paciencia conmigo Y todo te lo pagaré El rey tuvo lástima De aquel servidor Lo soltó Y hasta le perdonó la deuda Pero apenas había salido Aquel servidor Se encontró con uno de sus compañeros Que le debía poco dinero Entonces Lo agarró por el cuello Y casi lo estrangulaba Mientras le decía Págame lo que me debes El compañero se le arrodilló Y le rogaba Ten paciencia conmigo Y todo te lo pagaré Pero el otro No quiso escucharlo Sino que fue Y lo metió en la cárcel Hasta que le pagara Toda la deuda Al ver lo ocurrido Sus compañeros Se llenaron De indignación Y fueron a contar Al rey Lo sucedido Entonces El señor Lo llamó Y le dijo Siervo malvado Te perdoné Toda aquella deuda Porque me lo suplicaste No debías tú también Haber tenido Compasión De tu compañero Como yo Tuve compasión De ti Y el señor Encolerizado Lo entregó A los verdugos Para que No lo soltaran Hasta que pagara Lo que debía Lo mismo hará Mi padre celestial Con ustedes Si cada cual No perdona De corazón Perdón a su hermano Palabra del señor Gloria a ti Señor Jesús No te parece Que estamos retratados En este evangelio Si Porque nosotros Siempre somos Perdonados Por Dios Porque el señor Está presto A perdonarnos Aquella Palabra Tan inmensa Yo te absuelvo De tus pecados Es ese eco De Cristo Que realmente Viéndome Dolorido Arrepentido Con ganas De salir adelante Me quita el peso Del pecado Y me deja Libre Como el ave Para buscar Siempre El horizonte De la perfección Pero nosotros Caemos En el pecado De nuevo Porque no perdonamos Porque perseguimos Al otro Porque estamos Siempre Insultándolo Estamos Siempre Tratándolo Mal No tenemos Entonces Amor No tenemos Caridad Por eso La iglesia Pone mucho En nuestros labios Dos oraciones Que son muy hermosas Yo pecador Me confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado Mucho Y por lo tanto Debiera perdonar Mucho Hasta 70 Verses 7 Y me pone También Aquel acto De contrición Señor Mi Señor Y Redentor Yo me arrepiento De todos Los pecados Que he cometido Hasta hoy Que entonces Esta cuaresma Nos sirva Para sentirnos Perdonados Pero Llamados Al Perdón Saber 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 que Tenemos Es verdad Una misión Inmensa Por eso Nos decía El Papa Juan Pablo II En el hecho De la redención Está la salvación De todos Porque cada uno Ha sido comprendido En el misterio De la redención Y con cada uno Cristo se ha unido Para siempre Por medio De este misterio De su perdón Para que nosotros Vayamos a perdonar Y vayamos Construyendo La hermosa Civilización Del amor Que es como Una vivencia Tú a tú Y en la sociedad Del Evangelio De Jesús El Señor Te bendiga Y te acompaña En este día En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén